Muy buenas a todos chicos soy Callgamer05 bienvenidos de nuevo a su canal chicos estamos en un nuevo videito como en el título vamos a buscar la pantalla de carga la cual nos da un desafío de wolverine vale esta semana para ir desbloqueando obviamente cada semana semana los desafíos para que podamos tener al final la skin de wolverine totalmente desbloqueada listo entonces chicos lo que tenemos que hacer es ir a una zona de estas con bengala azul para obviamente caer y entrar dentro del kinghead que también pues tenemos chicos desafíos de esos kinghead en los cuales tenemos que registrar los cofres que están dentro como ven tenemos diferentes zonas como por allá que tienen la zona azul yo voy a tratar de ir a la más alejada cosa que no vaya mucha gente si chicos y les recuerdo que en este vídeo tienen que comentar participo vale entre más comenten más posibilidades tienen para que para el pase de batalla listo chicos hoy inicio el sorteo del pase de batalla con este vídeo así que vayan a los comentarios a comentar participo entre más comenten mucho más comenten obviamente más oportunidades tendrán porque voy a elegir un comentario aleatorio vale pero el comentario tiene que tener participo en su base listo la recomendación no caigan directamente allá en la zona azul listo yo voy a tratar de caer acá en esta zona claro que este crack me ganó el cofre y creo que es un cofre azul así que voy a intentar lutear un poquitico antes de ir a la zona azul listo chicos recuerden chicos que tienen que comentar participo en este vídeo espero que se pueda matar a este crack espérate a ver bien muerto 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 lo siento o sea si no te fijas en los que hay atrás o sea estás muy de malas bueno lo que tenemos que hacer chicos es limpiar esta zona un poco como siempre les digo irla limpiando porque aquí es donde podemos estar muriendo si no reventamos bien la zona vale este chaval llevaba un subfusil moradito lo que tenemos es que entrar en el kinghead y ya encontraríamos la pantalla de carga ok chicos ya una vez tengamos limpia la zona lo que tenemos que hacer es entrar en el kinghead recuerden que tenemos también desafíos de abrir cofres de estos de shield y aquí tendríamos la pantalla de carga chicos así de sencillo se hace el desafío tampoco es muy fácil pero les recuerdo si necesitan ayuda yo en un mí yo les comunico si ya estoy online listo para que juguemos y hagamos los desafíos sencillamente como les digo chicos comenten participó en la en la cajita comentarios y ya están participando por el pase batalla el día domingo dar el ganador listo así para que estén muy atentos y muy pendientes mis redes sociales en la descripción cualquier duda cualquier inquietud por allí también pueden comentar un saludo espero les sirva el vídeo y no olviden compartir y dejar su like chao no no